Cancún, Ribera Máyica y Cozumel se unirán el próximo sábado 27 de marzo a la hora del planeta, en la que más de 100 países y 6.000 ciudades apagarán sus luces no esenciales por 60 minutos entre las 8 y media y las 9 y media de la noche. Vicente Ferreira Costa, coordinador de turismo sustentable del programa Recife Mesoamericano, adscrito al Fondo Mundial para la Naturaleza, señala que se trata de tomar acciones frente al cambio climático. En lo que se prevé será el mayor evento masivo, con más de mil millones de personas alrededor del orbe, los hoteleros, que a nivel mundial generan 5% del gas invernadero, no se quedan atrás. Tenemos cerca de 75, 80 mil cuartos en Quintana Roo, entonces a la fecha tenemos cerca de 15 mil de ellos, tanto en Cancún, Ribera Máyica y Cozumel sumados a esta iniciativa, entonces es aproximadamente el 20% del total de cuartos de todo el estado de Quintana Roo. La actividad se organiza de cara a la Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16 de Cancún, que se realizará a fin de año, del 29 de noviembre al 10 de diciembre en este destino. Ferreira refiere que a la fecha 51 empresas quintanarroenses se han sumado, lo que demuestra el compromiso del sector ante uno de los retos más urgentes que enfrentan la humanidad y los ecosistemas. Por ejemplo, como que el programa Marti de Amigos de Ciancún tiene cerca de 25 mil cuartos con buenas prácticas ambientales, falta muchísimo por hacer, pero creo que es un momento crucial donde las empresas, los gobiernos estamos tomando estas decisiones. En ese sentido, el ambientalista advierte que los destinos turísticos que no sean sustentables se quedarán varados, porque el turista valora cada día más, y así lo exige, el cuidado del medio ambiente. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.